La ganadería de Precision hace uso de la tecnología digital que estamos tan familiarizados como de la electrónica y la pone al servicio del productor para hacer más eficiente el uso de nuestros recursos. Hay recursos de animales, maquinarias, el suelo, insumos en general. En cuanto a animales hay un gran avance en lo que es el asesoramiento de actividad animal. La actividad animal básicamente lo que mide es la alimentación del animal y ciertos comportamientos que nos permite en base a ellos sacar conclusiones de que está pasando por tal proceso cotidiano del animal. Llámese por ejemplo celo. Estos sensores permiten detectar cuánto está comiendo el animal, detectar el metabolismo, ver en qué situación metabólica está, si el animal está bien, si está sano. Esto se hace mediante collares con micrófonos y diferentes sensores que miden la cantidad de alimento que entra, que mastica y hasta en algunas situaciones se puede llegar a ver qué especie está comiendo y a qué altura. Esto cruzándolo con el nivel productivo permite identificarnos aquellos animales que no son tan productivos. Por ejemplo, cruzándolo con la alimentación con producción de leche, hablando de tambo, o alimentación con producción de carne, hablando de ganadería, permite detectar aquellos animales que necesitamos descartarlos y permite detectar aquellos animales que tienen un potencial elevado y al cual debemos prestar atención para que expresen todo su potencial alimentándolo de la manera adecuada. Esto obedece a que no todos los animales son iguales, todos son distintos y tienen sus niveles, sus requerimientos diferentes, como toda persona inclusive. Permite alimentarlo, dar las atenciones sanitarias necesarias. Otro desarrollo que también es más sencillo, pero no por eso deja de ser importante, es el GPS. En la producción de carne extensiva permite el control del animal, en qué lugares habitúa más para comer, cuántas veces va a comer, cuántas veces va a tomar agua y de esa manera sacar conclusiones y patrones de comportamiento que nos sirven como plataforma para la toma de decisiones y evaluar qué mejoras hacer en consecuencia. La robotización es otro punto también que aparece en lo que es la atención del tambo, por ejemplo, y ordeño. Hoy en día en Europa principalmente hay muchos desarrollos en los que es robotización, que permite limpiar en forma automática y ordeñar. En realidad hacer todos los trabajos sistematizados y muy recurrentes y monótonos se pueden robotizar y de esa manera permitir que el operario se consente en actividades mucho más importantes o que requieren más atención y que impacten mucho más en el nivel productivo y no solamente en la limpieza del tambo. Lo que es el manejo de forraje sitio específico, también hay un gran potencial. No hay mucho desarrollo en Argentina, no hay muchas investigaciones, pero al igual que en la agricultura de precisión, permite detectar aquellas zonas, aquellos lugares en donde son más productivos en cuanto a forraje y hacer la fertilización correspondiente a sitio específico, utilizando las mismas herramientas de agricultura de precisión.